Es el silencio, un reservado archivo, donde la discreción tiene su asiento, moderación del ánimo, que altivo se arrastrara sin él del pensamiento, mañoso ardir del menos discursivo y del más discursivo entendimiento, pues a nadie pesó de haber callado y a muchos les pesó de haber hablado. Es contra el más colérico enemigo, el más templado freno de la ira, de la pasión el más legal testigo, pues dice más que el que habla, el que suspira, de la verdad tan familiar amigo, que a la simulación de la mentira se destiñe la tez, pues cuanto errante mintió la lengua, desmintió el semblante. Es quietud del Espíritu divina, a quien el mundo contrastar no pudo, de la modestia imagen peregrina que una mano da al labio, otra al escudo. De cuantos sacrificios vio la indigna adoración, el pez animal mudo prohibido fue que a luz de sacrificio aún no estragó a esta virtud el vicio. Y si de hablar y de callar le dieron tiempo al que más la perfección codicia, fue porque al corazón árbitro hicieron de su sinceridad o su malicia, no porque del silencio no creyeron ser el culto mayor de la justicia, pues si a Dios en sus obras reverencio, el idioma de Dios es el silencio. Dígalo el cielo en el primero día que el poder del Criador manifestaba, pues en el cielo gran silencio había, mientras Miguel con el dragón lidiaba. La tierra, pues la noche, helada y fría, que humano la adoró, en silencio estaba, y ya por árbitro fue de paz y guerra, lo que la mar hondiga en cielo y tierra. La escuela de Pitágoras cinco años solamente lición de callar daba, la tebaida en sus cuerdos desengaños a callar solamente se juntaba, pues si a propios filósofos y a extraños en retórico el silencio adoctrinaba, ¡qué gimnasio se orló de más laureles que el que cursaron fieles y no fieles!